Confecop Antioquia, integrando para el desarrollo. Buenos días, frente a la crisis que hoy está afectando a la humanidad por cuenta del COVID-19, la guerra del petróleo y los desaciertos de muchos gobiernos, cooperativistas antioqueños advierten que la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua constituyen la fórmula para salir adelante. Bienvenidos a Antioquia Solidaria. TENIENDO EN CUENTA EL BALANCE ECONÓMICO Pero sobre todo el balance social, 2019 fue el mejor año en toda la historia de la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia, COPRUDEA. Su gerente, Gulfran Avilés López, deja la organización. Así se dijo en la Asamblea de Delegados que tuvo lugar en Medellín. COPRUDEA, organización cooperativa con 36 años de vida institucional, registró en el 2019 los mejores resultados económicos y sociales. Todos sus indicadores crecieron por encima del 14%. En activos, por ejemplo, alcanzamos la cifra de 181 mil millones de pesos. En ahorros alcanzamos la cifra de 125 mil millones de pesos. Tenemos un patrimonio de 55 mil millones de pesos y unos aportes de 42 mil millones de pesos. Nuestros excedentes fueron de 4 mil 118 millones de pesos. Si dijera en términos de porcentaje, el crecimiento de la cooperativa lo podríamos cifrar en un 14%, que es una cifra espectacular. El sistema financiero creció en el 5.9%. El país creció en un 3.3%. Y si una cooperativa crece en esta dimensión, es que sus asociados están realmente entendiendo el significado de lo que es una empresa social de propiedad colectiva. En la asamblea de delegados también se destacó lo que en Coprudea denominan el retorno directo al asociado, calificado de sorprendente. ¿Qué significa? En cuanto le está entregando directa o indirectamente a los asociados la cooperativa. En este año nuestros resultados a los asociados fueron de 10 mil 554 millones de pesos. En esta asamblea de delegados se hizo un reconocimiento muy especial a Gulfrán Avilés, profesional que dedicó sus últimos 28 años a Coprudea y quien anunció su retiro para disfrutar de la jubilación. Yo quisiera marcar un nuevo hito en mi vida y dejar que la cooperativa tenga la posibilidad de mirar nuevos horizontes. Y de eso se trata. Yo pienso que en esto estamos mandando también un mensaje en renovación empresarial y en renovación de liderazgo. Entonces hay que ser un poco coherente con el discurso que he tenido durante muchos años. Además del cambio de gerente, en Coprudea vienen otros grandes cambios durante este 2020, como que pasan a ser parte activa de la red cooperativa Visionamos. Ese es el primer cambio. Vamos a entrar el primero de abril en operación con Visionamos. Eso quiere decir que el 30 y el 31 de marzo cogemos un switch y lo apagamos y prendemos otro switch. Todos nuestros asociados dejarán de transar con una tarjeta de afinidad que teníamos con el Banco de Bogotá y empezarán a hacer todas sus operaciones con la nueva tarjeta con el Banco Coop Central. Eso para nosotros es muchísimo, digamos que es una tarea grande, porque viene un periodo, digamos, de ajustes, un periodo de soluciones, de pequeños problemas, pero todas las pruebas que hemos hecho conducen a que estamos muy maduros y que hemos logrado un excelente desarrollo. Dada la situación de incertidumbre que se presenta en todo el planeta, con la guerra del petróleo, el ascenso del dólar y el coronavirus que afecta a la gran mayoría de naciones, ¿qué piensan los delegados de Coprudea? Las cooperativas se crearon para las dificultades. Nosotros hemos tenido los mejores momentos en las épocas más difíciles de la vida económica del país. Para eso estamos, porque la solidaridad, la unión, nos va a dar muchas ideas para salir adelante y se va a dar cuenta el pueblo colombiano de la importancia del cooperativismo en estas circunstancias que ojalá no sean tan graves. Todos los cooperativistas, empecemos a generar una red de cooperación. De otra manera, vamos a resultar muy dañados. A todos nos va a golpear económicamente, a todos nos va a golpear en términos de pérdidas de vidas humanas, a todos nos va a golpear este sistema en términos de lo que se llama la desaceleración de la economía. Y el mismo país empezará a mirar que las estructuras de salud, educación, transporte, financiera, se tienen que construir mucho más integralmente. Yo soy de la Universidad de Antioquia y pertenecí a la parte académica y nunca vi al inicio de mi vida profesional el cooperativismo como una opción. Cuando llegué de cierta forma, como un accidente, hoy, después de 28 años de recorrido, diría yo que esta es la opción que le queda a la humanidad, esta es la opción que le queda al sistema capitalista, esta es la opción que le queda al sistema social y esta es la opción para muchos frentes de las capas sociales que tenemos, en todos los frentes. Entonces, yo creo que la invitación que le hago a los jóvenes, a las personas adultas, a las personas que están en el mundo cooperativo, es a creer en este tipo de empresas. Confecop Antioquia, integrando para el desarrollo.